Postales de la montaña mágica de Siloé en recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia con algo de bruma aunque está haciendo un sol de 29 grados centígrados acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé este recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia, el mejor canal de Cuay es recorriendo a Siloé que le muestra siempre las panorámicas, las postales de la montaña mágica de Siloé y la montaña mágica de los parques de Cali